Hola chicos, ¿cómo están? El video va a ser muy cortico, ya que van a ser unas nuevas noticias que van a aparecer El primero es que se añadió al portal legendario exclusivo del evento, que es Chugimoto Va a estar en el portal y pues digamos que van a poder farmearlo a su gusto Se añadirán más adelante más dos listas exclusivos de eventos Y van a revelar detalles de las próximas notificaciones Adicional a esto muchachos, se viene una actualización a partir del 24 de enero Dice que la versión anterior dejará de funcionar a partir de ese día Y que se recomienda utilizar wifi para descargar la más reciente Es decir que se viene una actualización grande Para la versión de computador se actualizará automáticamente después del mantenimiento planificado para la fecha indicada ¿Qué va a haber en este nuevo contenido? Va a haber implementación de función para apuntar los mejores duelos Mejoras en el editor de deck, cambios para las transiciones de plantilla en el editor de deck Posibilidades de ir al editor de deck justo antes de luchar en un duelo Y posibilidad de cambiar automáticamente las cartas por su versión especial sin quitarlas de tu deck Y también se va a añadir la preparación para añadir objetos que se pueden comprar Eso sería a partir del 24 de enero Por el momento estas son las noticias del día de hoy muchachos Les deseo un excelente día y espero que la pasen muy bien Adiós